En el año 2005, la bailarina Laura Mato nos invitaba a una cena show en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, que tenía muchos ribetes. Había desfile, había degustación de comidas árabes, pero el plato principal era la presencia del bailarín argentino Amir Taleb, de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Revivimos esa noche. Bueno, Laura Mato es la anfitriona de esta noche, una noche de glamour, de distinción y de todo el ritmo árabe. Sí, bueno, muchas gracias por estar acá y espero que disfruten de la velada. Hablemos un poco de lo que está ocurriendo acá esta noche. Bueno, esta tarde hubo un seminario con uno de los mejores bailarines árabes del mundo, que es el maestro Amir Taleb. Y, bueno, ahora vamos a disfrutar de un desfile a cargo del diseñador Fernando Corona. Y, bueno, nos trae vestidos de novia, de noche y trajes de odalisca. También tenemos como invitados especiales al grupo Farah de Oberá Misiones. Y, bueno, va a cerrar con el show del maestro Amir Taleb. Y, bueno, vamos a disfrutar de un desfile a la gente que el público que está presente está degustando comidas árabes muy ricas. Exactamente, espero que les guste la comida. Es el menú de Estrella, Balbastro. Estrella no quiso hablar, así que contalo vos. Bueno, comenzamos con los platos fríos, que son todas las salsas que acompañan con el pan árabe. Y tenemos, bueno, empanadas árabes, quepe, cordero con verduras y los postres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué se hace para traer a Mirta Leva Corrientes? Con mucho trabajo, mucho sacrificio, andar todo el día, dejar de dormir un poquito y ponerse a, no sé, a tratar de, no sé, convencer a la gente de mostrar lo que de verdad es la danza árabe. Y, bueno, que por ahí está un poquito distorsionado y, bueno, tratar de hacer las cosas bien. ¡Aplausos!